Un camino lleno de obstáculos para encontrar justicia. En febrero, Zheonghaneng vivió la peor pesadilla para una madre. La pandemia de coronavirus se cobró la vida de su hijo en la ciudad china de Wuhan. Ambos hicieron tranquilamente sus compras para el Año Nuevo Lunar, la principal fiesta china, porque aunque las autoridades ya habían registrado varios enfermos, no lanzaron la alerta en la ciudad. Luego vino el confinamiento. Los dos se enfermaron y, aunque ella se recuperó, su hijo comenzó a empeorar. Les llevó diez días lograr que lo ingresaran en uno de los hospitales de la ciudad. Nunca más lo vieron con vida. Su muerte hizo que nuestra familia lo perdiera todo. Nuestra familia está destrozada. Después de esto, nunca más podremos ser felices. Esta jubilada de 67 años quiere atacar en la justicia a las autoridades locales, a las que acusa de haber tardado demasiado en actuar ante los primeros indicios de contagios. Pero sus denuncias y las de otros familiares de víctimas fueron rechazadas y decenas de otras personas sufren intimidaciones para que no presenten ningún recurso. Shanghai coordina a familiares de víctimas que reclaman casi 300.000 dólares cada una y exigen disculpas públicas. Debido al coronavirus, muchas personas en Wuhan perdieron sus preciosas vidas. Las autoridades saben que si permiten esta demanda, habrá innumerables demandas de otras familias esperándolas. Él lo hace por su padre, quien falleció por la enfermedad que, según él, se contagió en un hospital donde estaba ingresado por otra dolencia. Mi padre fue asesinado por ellos y yo sigo vivo. Cuando se trata de mi padre, mi padre es mi motivación. Incluso si no hay resultado, al menos lo intenté, creo que entonces puedo dar una explicación a mi padre. Tras el rechazo de su primera demanda, prevé presentar otra ante la justicia provincial. A pesar de los riesgos que corre, está dispuesto a ir hasta la Corte Suprema Popular en Pekín, la más alta jurisdicción nacional. INSTALLENCIA PEDROaz COLE TREATION schizophren Gracias por ver el video